Le canto a la mujer, de pelo blanco, la que me da su amor sin convicción. A mi madre querida, yo le canto la canción que contaba dentro del corazón. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tu salto, las estrellas del cielo brillan en tu amor. El canto de las aves y el sufrimiento se unirán de mi voz. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Madrecita querida. Madrecita, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Madrecita, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Y tu amor tan inmenso como el amor de Dios.